Hola, buenas tardes, noches Pues venimos de trabajar y pues voy a echar una partidilla Más corta que virtualmente Pero al menos que pueda avanzar algo Vamos ahí Es que quiero adelantar lo máximo que pueda este juego Para ver si incluso podría acabarlo Porque el viernes sale el Kakarot Dragon Ball Z Y ojalá hubiera acabado este, sería genial Pero creo que lo tendré que dejar a medias Y meterme de lleno con el Kakarot Pero este lo acabo, lo prometo A ver, no tenemos ninguna misión secundaria Ahora mismo Entiendo Vamos al Boulevard Quiero ir en taxi Pero ir corriendo No importa, vamos hasta menos No, 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 luchando no, pero bueno Está bien, hombre Mira el dueño del local Gami-san Ah, ya Gami-san Me alegro de volver a verte Igualmente presidente Chinose ¿Has vuelto para supervisar algo más? En efecto Después de todo Mi filosofía empresarial siempre ha sido Los clientes son los mejores jueces, ¿verdad? Bingo Qué buena memoria Deja que te pregunte algo Cuando piensas en un manager exitoso ¿Qué cualidades te vienen a la cabeza? Pues deja que lo piense Alguien genera beneficios Alguien con autoridad Alguien con muchos subordinados Alguien con muchos Negocio para generar beneficios Supongo que alguien que obtiene muchos beneficios Al fin y al cabo Es lo más importante en una empresa Ya entiendo ¿Me he equivocado? Bueno, yo pienso que un manager exitoso debería ser Alguien que dé prioridad a sus clientes ¿Qué quieres decir? Por ejemplo Hemos creado un restaurante Donde los clientes no tienen que elegir Entre calidad y precio Nosotros ofrecemos las dos cosas Para que lo tengan todo al alcance de la mano Tienes razón Es una ganga Y si nuestros clientes sienten que son la prioridad No dudarán en regresar Si nuestros clientes ganan Nosotros también O así lo veo yo Esa es mi filosofía Desde que venimos El primer restaurante Perdón, una intromisión Es una filosofía muy buena No me extraña que hayas llegado al presidente Bueno, ¿qué puedo decir? Pero si No generas beneficios Te vas a la mierda Evidentemente Te contenta la gente Si no, no viene Ahí pues Presidente ¿Otra vez está aquí? La reunión no está a punto de comenzar Recuerda Tenemos que ir a la oficina de inmediato Oh, Motomura ¿Es la hora? Perdona por hacerte esperar Tengo que marchar Tengo que ir a la misión Pero espero volver a verte pronto Lo mismo digo Un manager exitoso Es alguien que da prioridad a sus clientes Para que ganen ambas partes Es un buen presidente Que sí, que sí Ah, digo Es que queda abajo La flecha del muapa Pero es que Tienes que ir antes por donde Arriba Vale Me ha sacado este bate He entendido un poco tarde Que hay una valla allí Pero bueno Atún Así siempre es lo mismo aquí Bueno, me dio un mega rodón al otro día Un salmón Este es nuevo Cuando son negros Son menos comunes El rosa este Vésped globo Es este con color Y Venga Dame algo Algo guay Un pargo rojo Este es nuevo ¿Qué más? Este es nuevo O la última Si sale otro repetido Salmón Pues este ha sido exclusivo Vale Un exclusivo Más difícil Va a ser a uno ¿Ves? Vale Hermana Next Yagami ¿Qué haces para hacer? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? Si te haces a la casa... ¿Puedo ir a la casa? No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Puedo ir a la casa? ¿Es por el hecho de que el ataque de la casa? Bueno... ¿Los de contacto? ¿Puedo ir a la casa? Hay que ir a la casa. ¡Era br letra! ¿Puedo ir a la casa? ¿енный brullo suable? ¿Puedo ir a la casa? Estaba en lugar donde hungry. Seguro, susate. Es decir, es difícil. ¿Puedo ir a la casa de los vecinos? Si... ¿Puedo ir a la casa con la casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 de la familia Matsugane el día del incidente dado que ambos tenían la misma altura podemos suponer que Amor era el blanco deseado eso ya lo he leído Kunimoto, miembro del clan fue repentinamente asesinado a tiros por un miembro del clan Kyurei cuando salía de la oficina de la familia Matsugane lo más seguro es que fuera en represalia por los asesinatos en serie supuestamente cometidos por el clan Tojo una empleada de la oficina también fue alcanzada por una bala con un diagnóstico de tres meses de recuperación la policía detuvo al sospechoso tan pronto como llegó al lugar hostia, me han tornado a fotrar perdón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quieres quedar bien. Y no. Vamos a comer en casa y ponerte el traje. Gracias. ¿Qué haces aquí? Este sitio no ha cambiado nada. Sigues necesitando desesperadamente personal de la limpieza. Oikawa. ¿Qué narices quieres? Oikawa es el abogado del padre. Si no recuerdo mal y antiguo becario del Sensei Henda. No te muevas quesquilloso Sensei Henda. Solo he venido a poner una oferta sobre la mesa. ¿Una oferta? Un acuerdo. ¿No crees que podría ponerse de acuerdo de forma amistosa sobre la custodia fuera de los tribunales? Por supuesto. Sería algo beneficioso para todos, pero... Eh, no tengo ni intención de entregarle a mi hija. ¿En serio? Quizá cambies de idea cuando veas esto. Chantaje. ¿Qué? ¿Se ve hablando con un hombre? Tampoco es nada. Ah, ¿y esto? ¿Cómo has conseguido esas fotos? Soy Kawa. Mi cliente sospechaba que su mujer le estaba engañando, así que contrató a un detective privado. ¿Engañando? El hombre es un vendedor. Nada que ver con amantes. Me invitó a una copa y acepté. Fue algo totalmente inocente. Me temo que las mentiras no valen para nada ante un tribunal, señora. Aquí tengo una foto un poco más reveladora. ¿Qué sitio es este? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Otaki-san. ¿Qué es esto? No sé nada de esto. Me tomé unas copas y me fui a casa. Lo juro. Me temo que la foto contradice esa declaración, señora. ¿Tiene la memoria borrosa? Según el detective, estaba bastante bebida. Es... Es... Mierda. Lo admito. No esperaba que salieran a luz fotos de este tipo. No. Es un montaje. Tiene que serlo. ¿Montaje? No puede ser casualidad que el tipo surgiera de la nada antes del juicio. Seguro que sus datos de contacto son falsos. Además, tengo bastante aguante cuando veo y me resultó raro sentirme tan mal aquella noche. Seguro que me drogaron. Esta es una trampa muy bien planeada. Es el típico montaje para pillar a un tío. Lo supongo que funcionaría con un brazo. Habría... Habrá caído con... Habrá caído tan bajo. Aikawa. No. En fin. Es solo una opción que puedes tener en cuenta antes de ir al juicio. Con pruebas como esta, lo que tu cliente logra la custodia. Y si conseguimos demostrar infidelidad, podemos acabar reclamando daños y perjuicios. ¿Qué se te ha ocurrido? Suéltalo. Mi cliente no es un desarmado, Sensei Gendar. Dale la custodia exclusiva y no habrá nada que pagar. Eres tan sucio como siempre, Kowa. Tengo que dar por hecho que lo de vendedor era idea tuya. Dale la custodia a mi cliente. La mujer solo tiene que firmar el último borrador de los papeles del duro. No lo entiendes, Sensei Gendar. Y has perdido. Ja, que mate. ¿Perdido? Los juicios no son como partidas de ajedrez, Kowa. Eso es lo que dicen los que vuelen a la derrota. ¿Qué sentido tiene combatir si no sales a ganar? Por favor, Sensei Gendar. Yo no he hecho eso, ¿me crees, verdad? Quiero hacerlo, pero... Si ha sido montaje, quizá podría intentar encontrar pruebas. Parece que merece la pena echarle un rato. Ah, no. Voy a salir un rato, Sensei Gendar. No deje que nadie firme ningún papel. Si a la me... Vale. Debía empezar por el hotel por horas donde la mujer dice no haber ido nunca. Seguramente esté en el distrito de Nero. Saqué la foto como referencia. Telegas de Nero. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Joder, macho Cada vez cuesta más, eh Pero me darán más puntos de habilidad, al menos Voy al hotel por horas Vale, ¿dónde está el hotel por horas? ¿Me caches? ¿Es aquí? ¿Sana mi ama? ¿Te acuerdas de Kabatasan? Es el... Es del que estaba hablando de Kitamura San el otro día El tío ese que montó un pollo Porque pensaba que salíamos juntos El mismo, voy a ir a mi concierto hoy Pero parece que todavía sospecha algo sobre tú y yo Pues a ver si se relaja Que fue un malentendido Sí, eh Aunque el malentendido no me molesta En fin, si Kabatasan te causa algún problema Dímelo, pero seguro que estarás bien Claro, no te preocupes Miting and girls Ya estés Examina Aquí es donde la foto Este es el hotel por hora Donde supuestamente se hizo la fe ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Vienes o no? Sí, trabajas aquí Sí, soy recepcionista Ya veo Eres el contacto, ¿no? ¿El contacto? Bueno, da igual Quien seas, dame 100.000 yenes y borraré las imágenes ¿Eh? Creo que te equivocas de persona Soy Yagami de la agencia de detectives Yagami ¿Eres detective? Sí, ahora estoy investigando un caso y me gustaría hacerte unas preguntas Mierda, olvídate de lo que te he dicho Tengo prisa ¡Eh, abuelo! Ah, ahí estás Llegas tarde Este es el de la foto El nombre de la foto No digas nada, a ver si hablan ¿Qué quieres decir con que no has eliminado todavía las imágenes de la cámara de seguridad? Ya te he pagado Me dijiste que las borrarías y te daba dinero Oye, lo siento Parece que tengo los bolsillos agujereados Mejor me pagas el doble No me jodas, viejo Borra esa mierda, ahora mismo te mato Ah, ah Oye Conoces a Azusa Otaki, ¿verdad? ¿Quién coño eres? Dime si es verdad que estuviste aquí con Azusa Otaki Por casualidad no tendrás algo que ver con lo de las imágenes de la cámara de seguridad ¿Quién sabe? Tú mismo y a juzgar por tu cara de pánico diría que las imágenes te incriminan de alguna forma El cabo te pidió que te desgarrases de que se borrara Pero el trato con el viejo se ha ido al garete Te ha salido todo al revés Bueno, perdón, es una pregunta ¿Te ha salido todo al revés? Cállate, si te impor... Pones en mi camino te mato Matón, matón De sumo Pones en mi camino Pues no ha supuesto Mucha dificultad Oye Has dicho que todavía no habías forrado las imágenes, ¿verdad? Así es Pensé que valdrían una buena cantidad de pasta y tenía razón Vale Pues te las compro ¿Eh? ¿Lo dices en serio? ¿Cuánto me ofreces? Depende del contenido Si... Se ve lo que necesites, te pague 100.000 yen Pues trato hecho Voy a por ellas Todo despejado Afirmativo Quiero ver unos 10 minutos del vídeo desde las 20.27 ¿Los tienes? Sí, aquí está todo Ah, mira Espero que la cámara de seguridad... Espero que la cámara de seguridad captase algo A ver No, no, no Vamos a ver Aquí está nuestro playboy de antes Pero lo que necesito es que se vea Bien a la mujer Tiene que apretando L1 o R1 Se avanzará la cámara No, no Vale Siguiente A este tío le contrató claramente a Ikawa Pero el problema es la mujer que le acompaña Que mal no le doy la cara Entonces se entiende ¿Eh? ¿Eh? 20.28 Esto no contradice la foto de Ikawa Es otra mujer, ¿no? No sé si... Ah, la mujer con la que está No es Azusa-chan Y las marcas del tiempo ¿Cómo puedo tener una imagen grabada en el mismo momento Con dos mujeres diferentes? Ahora ha alterado la imagen digitalmente Si las dos mujeres llevaban la misma ropa Solo necesitaban cambiar la cara Sí, esta es una muestra bastante clara De que Ikawa está usando pruebas manipuladas Ah ¿Dónde vas tú con el bate? ¡Eh, eh! ¡Ah! Podría haberlo hecho antes de que le diera 10 golpes con el bate, ¿no? También Ahora no tengo pruebas Joder Creo que el disco duro se ha fricido Eso te pasa por intentar joderme, abuelo ¡Ja, ja! No hay copias, ¿verdad? Si me entero de que has hecho copias Te mato No, no, no Era la única copia ¡Ja, ja, ja! Parece que gano yo Esa cinta nunca saldrá a la luz Venga, va El disco duro no está Mierda, Ikawa ¿Y tú? ¿Por qué no la has estado antes? ¿Yagami? ¿Yagami alguna novedad? Eh La imagen de su cliente entrar en el hotel con ese hombre Está manipulada ¿Qué? ¡Oikawa! No me crees a sus acusaciones sin fundamento ¿Tienes pruebas? No El PC de donde estaban se rompió Alguien tomó medidas bastante extremas para eliminarlo ¡Oh! Hmm Entonces no me merece la pena ni hablar de ella ¿De cago has traído esta foto antes del juicio Porque tenías miedo de que se demostrara que es falsa? ¡Ja, ja, ja! Por favor Escúchate Te pasa igual que a tu clienta Tienes la memoria borrosa La foto es válida y definitiva Y ningún juez con dos dedos de frente Se pondría de parte del cliente Con pruebas gráficas como esta A ver Otaki-san ¿Qué piensas hacer? ¿Pagar daños y perjuicios? ¿Y arrastrarte Ante el tribunal por culpa de esta foto? ¿Qué? No, hombre ¿No? Takis-san, por favor Piénsatelo bien No hay forma de que gane, ¿verdad? Si me van a obligar a indemnizarle Y a convertirme en una pérdida de la prensa sensacionalista Prefiero firmar Señora No nos precipitemos No nos precipitemos No nos precipitemos Tenemos que estudiar ante sus opciones Ya está, Sensei Henda No aguanto más Al final no has podido ayudarme ¿Eh? Ya he tomado una decisión Y ahora mi cliente se queda con la custodia exclusiva Parece que gano yo, Sensei Henda ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin te he ganado ¡Eh! Pon lo que queráis en ese estúpido papel Yo me mudo a vivir sola Vosotros podéis pelear todo lo que queráis Karin, de eso nada ¿No quieres vivir con tu padre? ¿Crees que han pensado en algún momento en lo que quiere su hija? Yagami-san Aunque ella se vaya con la niña ¿Crees que han hablado alguna vez de que prefiere antes de contratar abogados? Bueno, ya es mayor para que se tenga en cuenta su opinión De hecho, creo que es exactamente como se siente ¿En serio? No tienen el tiempo de sacar el tema desde que Bekawa se presentó aquí Pero tengo pruebas que me hacen indicar que quiere Karin Una foto de su madre con su hija Son las personas aquí un propio genio Una foto de un antiguo miembro de una yakuza Joder Karin quería que su padre lo tuviera Pero lo acabo rompiendo y tirando al suelo Parece importante Igual tendría que haber Joder, macho, estoy leyendo fatal Igual tendría que hacerme con otro sobre y devolvérselo Una foto de la basuza hablando con un chico Presentada como prueba Porque, cago Fotos No, una foto Hombre, pues a las B contentas Esto decía que era una entrada para el circo Y bueno, pues Lo que pasa es que lo rompe ¿Por qué? Porque me da la madre Porque alguien le echa broncas a la madre Porque no le hace caso Entonces, ¿qué nos decantamos? ¿Por el padre? ¿O por la madre? Aquí se ve una gran felicidad Mira Que lo intentas las dos Lo que parece más Lo más sensato Tome, ¿qué le parece? Eso es Estas son pruebas ¿Cómo va a ser? Usted tampoco lo entiende Sensei Henda No, la verdad es que no ¿Me lo explicas? ¿Cómo le explico algo Que ni yo mismo entiendo? Pensaba que usted no Lo sabría decir ¿Pero qué? ¿Piensas que esto Se considera un pruebo? Tampoco tienes claro por qué Eso mismo Yagami Deberías echarte ahora mismo De la oficina No tenemos tiempo Para adivinanzas Sí, creo que tengo Algo mejor que enseñarle Qué crack Qué crack Qué es Yagami Karin-chan quería darle esto A su padre Pero al final Lo rompió en pedazos Espera Quería darle esto A su padre Sí, tengo claro Que es una muestra De cómo se siente Entradas para el circo Tres Oye, quería que Estar los tres juntos El número tiene Su significado Creo Ya entiendo Gracias, Yagami Creo que al final Podría haber una solución Amistosa Amistosa, dije Karin-chan ¿Quieres decirle algo A tus padres? No sé Creo que querías darle Esto a tu padre Oh Aquí hay tres entradas Esto es lo que quieres ¿Verdad? Karin ¿Qué es esto? Creo que ya lo entiendo Me gustaría que los tres Volvamos otra vez al circo Otra vez ¿No os acordáis De la última vez Que fuimos? Nos habíais peleado Antes de ir Pero cuando volvimos Del circo Habíais hecho las fases Estabais alegres Y sonrientes Pensé que quizás Si volviéramos A ir juntos al circo Otra vez Pasaría lo mismo Entonces ¿Por qué rompiste Las entradas, Karin? Eso es No quieres contarlo ¿Verdad? Yo... Estos son tus padres Los únicos que vas a tener Si tienes que contarles Algo importante No te lo calles Sácalo de ahí dentro Pequeña Dinos cómo te sientes ¿Cómo me siento de verdad? Sí, ahora es el momento De hacerlo Si no Al final puede Que te arrepientas Y hasta el momento De una posible reconciliación Se pasó Diría yo Tienes razón Hay algo que no os he contado Pero ¿Qué más da? Aunque os lo cuente No me escucharíais Porque os queréis divorciar Karin Te vamos a escuchar No quieres muy a vivir sola Quiero que los tres vivamos juntos ¿Por qué os parece tan raro? No quiero que nos separemos Karin Ahora que sabéis Cómo se siente vuestra hija ¿Pensáis que es imposible Una reconciliación? ¿Habéis llegado a hablar Del tema Desde que Azusa y Karin Se fueron? Me imagino que no Es verdad No lo hemos hecho Bueno, puedo recomendaros Que empecéis por ahí Si aún Queréis divorciaros Aquí estaré Tienes que pensar en nuestra hija Hemos sido muy impulsivos Sí, como padres Se lo debemos Pues ya está Creo que está despedido Ikawa Espera, Senseigenda No puedes dejar el caso No lo consentiré Si no hay caso Tú tampoco vas a cobrar Que lo sepas Parece que todavía No te enteras Ikawa No ¿Enterarme de qué? Nuestro trabajo Es conseguir el mejor resultado Para nuestros clientes Estamos a su lado En decisiones importantes Si tú decís En función del dinero De tu propio orgullo ¿Qué clientes Crees que le mereces? ¿Qué sacas tú De todo eso? Escucha Al final Si beneficia al cliente Da igual perder un juicio ¿Da igual perder? ¿En qué mundo? Si lo único que te preocupa Es perder el juicio Solo llegarás a ser Un abogado mediocre Con suerte A la mierda No voy a dejar Que vengas a darme lecciones Esto no se acaba aquí Ni de broma No voy a permitir Que eso pase Qué pena Sigue sin entenderlo ¿Quién sabe? El divorcio No te parece Tu mejor opción Ha demostrado Que sería con el primer hombre Que pase a su lado Pero su abogado Dice que era todo montaje Imposible Esas acusaciones No tienen fundamento Y no hay pruebas Que lo demuestren ¿Y tu mujer dice Que no se acuerda de nada? ¿Vas a tolerar algo así? Bueno Nadie en su sano juicio Lo haría, ¿verdad? Tus sentimientos Hacia tu esposa No han cambiado Además ¿De verdad esperas Que vosotros dos Os llevéis de maravilla Después de esto? Lo veo difícil Seguramente Tengas razón Pero Mierda Aikawa está intentando Aprovecharse De sus inseguridades El marido No tiene Tan clara Su decisión Estas fotos Son tan verdaderas Como que la tierra Es redonda No puedes dejar Que esta gente Te impida avanzar Hola, ¿eres Yagami-san? Aquí estás Por fin te encuentro Yagami-san El recepcionista Del hotel Poronas ¿Qué haces aquí? Te busqué en tu oficina Pero no estaba Luego este tío Con pinta de ser De la yakuza Me dijo que estarías aquí Y tenías razón Ah, no Me parece genial Pero tenemos un asunto Entre manos Ahora mismo Pues traigo una oferta Para ti ¿Querías comprar La información? Sí, pero No se rompió el PC Dijiste que no sabías No había más copias Cierto Volvería a decirlo Si ese capullo rubio Estuviera aquí Amenazándome La verdad es que sí Que hice una copia Ni me imaginé Que algún Beneficio sacaría ¿Qué? Puede ser muy valiosa ¿No? ¿La comprarías Tres por cien De los grandes? Venga Toma Para hacer Hacer negocios Contigo Necesito Sorte Y un cheque De cien mil yenes En concepto De gastos Del caso No sé lo que sea Espero que me hace la pena Yagami ¿Qué estás haciendo? Ya está Perfecto Yagami Eso me temo Pruebas de que manipulaste la foto Son imágenes De las cámaras de seguridad Del hotel por horas Imposible Yagami Yagami Creo que nos debes una explicación Como se puede ver en la imagen La marca temporal Es la misma que la del vídeo Y no veis nada diferente De la mujer Es imposible Que entran en un hotel A la misma hora Con dos mujeres diferentes Es decir La foto de Kawa Es falsa La han alterado ¿Qué? O Kawa Ahora recurres A la falsificación Eso sí que es caer bajo No Es ¿Qué crees que pasará Si esto sale a la luz En los tribunales? Para empezar Podrías perder Tu licencia de abogado No es Si todavía quieres El juicio Allí estaría el Kawa Pero tú decides Parece que empezamos Con la pelea Por una cuestión Y terminaremos Con el juicio Con mala praxis ¿Seréis cabrones? Visto y no visto Qué estúpido Sigue siendo un inmaduro Papá, mamá Ya no necesitamos esto ¿Verdad? Ya no Tengo razón No lo necesitamos Gracias Yagami Esta vez me ha salvado De verdad Va Ha sido un honor Comprobar que sos Este el tipo de abogado Que siempre pensas Al contrario Kawa Como has visto Si quieres volver A dedicarte a esto Seguro que hay hueco Para ti Pues has estado Impresionante He hecho todo lo que he podido Como de detectiva De hecho he aprendido algo No tengo Lo que hay que tener Para ser un abogado Como usted Sensei Agenda Paso de un día Mierda ¿Y por qué será Que todos mis estudiantes No van más allá De ser abogados mediocres? Quizás sea culpa mía ¿Mediócres? ¿Me mete a mí En ese mismo saco? Sintani ¿Cuánto hace que hayas vuelto? Que has vuelto Lo suficiente La cosa se estaba poniendo Bastante fea Así que no dice nada No quería estropear El momento Es menos justo a tiempo Igualmente No necesitas a Sintani Para algo ya ¿Va a mí? Pues sí Para decirle Que está su vida En peligro Un momento ¿Va a mí ¡Chintani! ¿Para algo? ¿Ah? Porque yo... Para algo que me will ¿Estás bajo ¿Para algo? ¡Van! ¡Apáis! ¡Van! En la zona Pinta ¿Van! Podemos Podemos ¡Van! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Puedo decir algo de Amura? ¿Puedo decir algo de Amura? ¡Suscríbete a todo lo que conoce! ¡Si luego Mogura te mató a alguien, ¡Esta es la responsabilidad también! ¡No es así! ¡No es así! Hay que tener un cargo de la autoridad. ¡Vamos a aprender! ¡No! ¿No te llamaste a él? ¿No te llamaste a él? ¿Tienes un hermano o no? Hámura hace mucho contacto con el Hámura. ¿Vale? Ah, es verdad. ¡Sintani! ¿Tienes algo realmente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! T spelumnarupi ¿Vale? ¿Si? ¡C method. Sosscríbete al canal! ¡ ¿Eso es el caso de la ciudad de la mañana? Sí, todavía está en la policía. El chico es un chico. El chico es un chico. Ah, ¿es un señor de Ayabe? Sí. El señor de Ayabe está en la ciudad. Él está trabajando muy bien. Él está trabajando muy bien. Así que... Creo que hay que obtener información de la ciudad de Ayabe. Ahora, voy a ir a la Tender. ¿Tienes que estar aquí? Entendido. Tender. Bueno, vamos. Hay que ir al Tender. Pero... Yo guardo la partida. Y lo dejamos por hoy. Que se ha hecho tarde. Alba completo. Voy a cenar y a dormir. Que mañana será otro día. Gracias por la visita. Al que haya pasado por aquí. Al que no se puede pasar otro día. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.